Un 29 de noviembre del año 2005, por accidente, nació el residente. El residente ataparó los medios de repente, casi como un asalto. Se metió dentro del cuerpo de un joven en Trujillo Alto. Al joven René Pérez lo convirtió en su marioneta. Le arrancó su apellido, le quitó su identidad. ¿Es de veras posible que las familias sean felices? ¿Es divorcio? Bien, hola, dulce día. El origen de las familias. El origen del matrimonio está relacionado con el apareamiento de los animales. Por lo tanto, lo que cuenta es el apareamiento. ¿Cómo se puede tener éxito? Pues teniendo un apareamiento que los dos disfruten, duro y paz. No, no se crean, respétense. Ténganse detalles, sobrecitos, tarjetitas compradas, o bajen cartas de internet, pero háganles doblados chidos. En sus cumpleaños, incluso en Navidad, denles un pensamiento, ya sea verbal o escrito. Dibújenle sus sentimientos, expresenle sus ideas, sean buenas o malas. ¿Cómo realizar una tarjeta? Material, hoja de máquina, estampitas, hojas vegetal, perforadora, lápices, colores, lapicero, papel terciopelo. Y pónganse a realizarlas. Si tienen hijos, pónganles límites en su casa. No permitan que ellos sean los jefes. ¿O qué? ¿Quiénes son los adultos? Dialoguen, incluso antes de dar el putazo, primero dialoguen. Su hijo es quien debe de realizar sus tareas y su tarea. Los maestros se los vamos a agradecer. Enseñenles buenos modales. Los padres son los primeros educadores y no pueden delegar responsabilidades a terceros, o sea, a maestros. Háganse cargo de sus hijos. O mejor no tengan. Bien, ahora un cuento. En un país llamado Marbelia, se encontraba Superman luchando contra la hambruna. Sí, escuchó bien. Se estaba abrochando unos taquitos. Lo cual es un consuelo. Saber que no es anoréptico como el hombre araña. Y no, no estaba siendo un desnudo. Se vino cambiado ya y en calzoncillos. Bueno, la verdad es que sí tengo que estar muy solitaria. Y no estoy hablando de... Para estar haciendo estas mamadas, ¿verdad? Pero aquí yo mando, por eso me gustan. Además, después de ver un chingo de películas con errores fatales y algunos programas de la pantalla chica a salir a la pantalla grande. Y lo más aterrador, documentales, noticias, deporte y más películas. Aparte de escuchar mucha música, pensé, ¿con qué más me podré divertir? Aparte de mis historietas y mis entrevistas. Pues aquí me tienen y se los advierto. Me divierto mucho haciendo eso, así que aquí voy a estar un buen rato. Y si no les parece, me vale mierda lo que opina el desconocido. Ah, no se crean. Bueno, seguiré aquí. Adiós, me da los otros dedos. Le quitó su identidad completa. Le robó su familia, le quitó su novia. Le amarró su cabeza a un valor repleto de todas sus fobias. Le puso una pistola en la boca y dos rifles en cada oreja. No me maten. ¡Cállate! No quiero quejas. Y no me levanten las cejas. Yo soy el residente de calle 13. Gritaba el residente enloquecido. Despertando en aquel mundo a todos los tor... ¿Ya vieron esto que encontré? Es un caser. Son de mi época, maldita sea. Chiste. Oye, mi desgraciada. Tu hermano le sacó la lengua a mi hijo. Ay, señora, todos los chavos hacen eso a su edad. Sí, pero ahora cómo demonios se la pego. Bueno, volviendo al tema de la familia. ¿Qué tipo de papá o mamá eres tú? Porque yo aún no soy mamá, más bien. Bien, el perfeccionista. Haces las cosas bien, o al menos haces lo que tú crees, pero eso es lo más importante. El generoso. Todo lo manipulas con obsequios. Tu generosidad es enorme y nunca sabes decir que no. El ejecutivo. El trabajo es siempre primero y no hay obstáculo que te lo impida. El emocional. Tu hipersensibilidad te hace pensar que eres un excelente papá o mamá, según sea el caso. El intelectual. Te crees muy inteligente y muy analítico. El sociable. Lo más importante es lo que la gente dice. El aventurero. Tu entusiasmo no tiene límites. El líder. Tienes todo el mando a tu favor y siempre logras lo que quieres. Ahora, una vez identificado el tipo de papá o mamá que tenemos en el caso de nosotros los hijos, según la clasificación de su, hay que respetarlos para así poder exigir lo que nosotros queremos que nos respeten y saber cómo llegarles para obtener el beneficio que nosotros deseamos. El avión se cae. Mujeres, también, denles un cumplido a sus hombres. Eso es muy importante para que su familia sea duradera. Por ejemplo, debes de estar cansado, amor. Has sido el protagonista de mis sueños toda la noche. Bien, les agradezco infinitamente que me hayan escuchado y visto. Hasta aquí termina todo el día de hoy. Bye.